que se realiza este sábado dentro del Colegio Comunitario de Phoenix, gracias a Friendly House. Le damos la bienvenida esta mañana a Samantha Hansen, es directora del programa de Fuerza Laboral de Friendly House. Gracias por estar con nosotros, Samantha. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y regresó, le gustó, no le dolió, dice también ella, Candelaria Montes de Oca. Ella es la especialista en lo que es la preparación para el colegio también. ¿A dónde vas, Gonzalo? Ven acá. Preparación de para ir al colegio dentro de lo que son los tantos programas que ofrece Friendly House, que poco a poco estaremos conociendo más sobre la gran variedad de programas y los recursos que ofrece para nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros y bienvenida, Candelaria. Muchas gracias, Mari. Y sé que han trabajado muy arduamente, chicas, el día de hoy. Y también está Charlene Vázquez, porque no quiere hablar el día de hoy, pero está aquí con nosotros. Así que le damos la bienvenida a Charlene, que nos acompaña. Es el nuevo elemento de Friendly House, es la que se va a encargar de hacernos conocer todo, todo lo que ocurre dentro de Friendly House, dentro del ámbito de comunicaciones. Felicidades, Charlene, y gracias por estar con nosotros. Dice que hoy trae su voz atoreada un poquito, averiada, no puede hablar mucho, así que le damos la bienvenida. Háblanos un poquito sobre qué consiste esta feria de trabajo. Sabemos que para los jóvenes, pues, ¿por dónde empiezan? Necesitan guianza, Samantha. Sí, así es. Esta es nuestra quinto año realizando esta feria de empleo para jóvenes de las edades de 16 a 24 años. Tenemos talleres para prepararlos para que ellos sepan cómo desarrollar su currículum o hoja de vida. También tenemos talleres para enseñarles cómo hacer una entrevista, ¿verdad? Para que ellos se preparen para una entrevista de trabajo. También tenemos talleres para que ellos se preparen y sepan toda la información que necesitan para asistir a un colegio comunitario o una universidad. Esos son los talleres que van a estar ahí. También vamos a tener más de 20 compañías ahí asistiendo que contratan jóvenes de esas edades de 26 a 24 años, de 16 a 24 años, perdón. De 16 a 24 años, así que aquellos jóvenes que están tratando de trabajar durante el verano, se les invita a que acudan a esta feria de trabajo. Van a ver varias opciones pero aquellos que ya están de lleno dentro del mercado laboral es una muy buena oportunidad entonces. Sí, así es también. Puede haber otras oportunidades para conseguir un trabajo mejor o nada más agarrar información con diferentes colegios o otras organizaciones que ofrecen servicios para jóvenes. Y ese es tu mero mole candelaria, el prepararte para ir al colegio, el tener esos recursos y dárselos a nuestra comunidad. ¿En qué consiste en estos talleres que se van a estar llevando a cabo el día sábado dentro de la feria de trabajo para jóvenes en cuestión de apoyo para ellos? Este día, Samantha. o vas a estar ahí dando la información, ¿correcto? Es lo que va a estar pasando. No, de hecho tenemos voluntarios de diferentes organizaciones que van, sí tenemos un representante de trío que va a estar hablando cómo prepararse, qué es lo que necesita para inscribirse al colegio o aplicar para una beca o aplicar para ayuda financiera. Van a estar esos representantes ahí, pero son de diferentes organizaciones que están donando su tiempo. Pero importante también, candelaria, disculpa que yo regrese al punto, el hecho de que nuestra gente conozca que estos servicios también se ofrecen dentro de Friendly House. Sí, claro. Entonces, yo quería platicar un poco sobre los programas que estamos ofreciendo a nuestros padres. Entonces, tenemos un programa que se llama Padres Comprometidos, que apenas vamos empezando. Entonces, este programa es básicamente un taller de nueve clases que estamos ofreciendo ahí en Friendly House. Entonces, el objetivo del programa es establecer una conexión fuerte entre las escuelas y los padres. Entonces, aquí vamos a platicar en cómo apoyar a los padres, cómo apoyarlos en ser más activos, en la educación de sus hijos y platicar sobre los nuevos estándares y exámenes que están implementando aquí en este estado de Arizona. Pues muy importante esta información o está a su alcance, simplemente llamando directamente a Friendly House, acompañándoles este fin de semana, el sábado en la feria, y hoy vamos a platicar mucho con más detalles de lo que va a poder encontrar nuestra gente, que es totalmente gratis, importante mencionarlo también. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí con Mari Rábago, el número en cabinas del 602-759-1910, 602-759-1910. Ya volvemos. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas limitas de más. Live Skin, para más información llama al 602-586-1598, 602-586-1598, porque tú mereces eso y más. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior, clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa, porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Si en tu vida hay miedo, dolor, angustia, sufriste una pérdida, tienes depresión o codependencia, te invitamos para que nos escuches. Los miércoles a la una de la tarde, transformando vidas con la psicóloga Fanny Doren, una terapia radial dedicada a toda la familia. Aquí, en la Onda 1190, la estación del talento independiente. Ya lo sabes, los miércoles a la una de la tarde. Escúchanos. Entérese de todo lo que pasa en el valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana. El periódico en español número uno en Arizona, con más de 25 años ininterrumpido. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Tidal Loans en Multiservices, cuenta con los mejores intereses en el valle, no revisión de crédito, no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Tidal Loans en Services, 1309 al oeste de McDow Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Tidal Loans en Services, es la solución. Llame 480-395-8674. Amigos, les saluda Nidia Almonte del Show Quienes Quien. La familia de Al Home Real Estate les invita a que nos acompañen cada lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde con toda la información de lo más reciente en el mundo de inversiones, compra y venta de casas, asistencia financiera para su enganche, así como alerta de fraudes y cómo evitar ser una víctima, hacer de la compra o venta de su propiedad una realidad. Todos los lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón pulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zanes Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-777 en Tuxon. Usted tiene derechos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy saludando, platicando con nuestros amigos de Friendly House que realizan una feria de trabajo para jóvenes este sábado en el Colegio Comunitario de Phoenix. Así que ya váyase preparando, es totalmente gratis y además ahorita nos van a hablar todas las cosas que van a estar regalando desde computadoras, cámaras, GoPro, dinero. Bueno, de todo un poco, ¿verdad? Así que vale la pena el asistir, informarse, aprovechar la oportunidad de agarrar un nuevo empleo, pero sobre todo esos premios que valen mucho la pena. Nos vamos directamente con María, quien ya se une a nuestra conversación. Adelante María, y gracias por llamarnos al 602-759-1910. ¿Usted qué está? Muy bien, María. Gracias por estar. Estoy cansadita, un poco agitada, pero bien. ¿Andaba corriendo? No, estoy trabajando. No, yo dije, pobre marido anda corriendo tras de él. Y qué lástima que no tenga esa edad donde están ofreciendo esta oportunidad tan magnífica de empleo. Yo ya con 55, ahí me voy a quedar. Estamos jóvenes todavía, María. Díganos. Le voy a preguntar a la persona encargada del Friendly House si ellos van todavía por los clases de inglés, si hacen un examen para saber en qué nivel va uno, y si también preparan para el DVD. Ay, mire, usted es siempre tan informada. Y gracias por... Mejorcita, María. A ver, venga de ahí. Te adoro con el alma, pero mañana no voy a poder estar contigo porque tengo una boda. Así que mañana me toca desempolvar lo mejorcito para irme a la boda. Qué rico, baile y desempolve. Voy a ir, porque no hay cosa más rica que le tengan a uno recuerdos de su país. Pero, María, no se me acelere. Mañana vaya a la boda. Yo no voy a estar hasta el día sábado en Arizona International Marketplace, así que no tiene pero que valga. El día sábado de... La boda es el sábado. El sábado y domingo puede ir, pero cuando guste ir a Saborear Rico, ahí estaremos, ¿eh? Gracias. Claro que sí. Gracias. Aquí va la respuesta por parte de nuestros amigos de Friendly House. Gracias, María, por comunicarse. A ver, chicas, ¿todavía tienen esas clases? Cuéntenos. Sí, así es. Tenemos todavía las clases gratuitas de ciudadanía, de inglés y de preparación para GED. Para las personas que tienen un estatus legal, es gratuito, pero las personas que no tienen el estatus legal, proporcionamos esas clases a muy bajo costo. También, o sea, que también hay opciones para ellas. Sí, claro que sí. A todos podemos ayudar, no excluimos a ninguna persona. Pueden hablar al teléfono 416-7219 para registrarse a esas clases. Y el número es el 602-416-7219. 602-416-7219, el número para que llame a Friendly House y usted pueda obtener ventaja de estas clases totalmente gratis para usted, para inglés, para obtener el GED y me faltó. Ciudadanía. Y ciudadanía. Así que, óyeme, todo el paquete completo. No hay excusa, tenemos que prepararnos. Gracias a María, que siempre está pendiente y está buscando recursos para ella y su familia. Así quisiera tener, pero una multiplicación dentro de nuestra comunidad de personas como María y es lo que requerimos para salir adelante. Ahora, regresando un poquito al tema del día de hoy, que es esta feria de trabajo dentro de Phoenix College. ¿De 10 a 1 de la mañana? De 8 y media a 1 y media de la mañana. Yo me quería levantar un poquito más tarde. Perdonen ustedes. Nosotros vamos a estar ahí a las 7 de la mañana. De 8 y media a 1 de la tarde usted puede acudir y háblanos un poquito aparte de las oportunidades de empleo también en cuestión de los regalos que vamos a tener porque eso como que motiva un poquito más a la gente a levantarse temprano, ¿verdad? Así es. Vamos a estar rifando cuatro computadoras portátiles, cuatro tabletas, audífonos Beats by Dray, Fitbits, cámaras GoPro y muchas tarjetas de regalo a diferentes tiendas. O sea que sí me levanto temprano. No me oí. No llego a las 10. Definitivamente. Ahora, ¿cuál es el proceso en esta feria de trabajo? ¿Qué tienen que llevar en preparación? ¿Tienen que llevar un resumen? ¿O ahí mismo van a aprender a hacer su hoja de vida? ¿O van a entablar relaciones o conversaciones con estos empleadores? Son 20 compañías que van a estar ahí presentes buscando empleados jóvenes. Así es. Pueden llevar su currículum ya listo y por supuesto vestirse profesionalmente por si tienen la oportunidad de una entrevista ahí. No hay ni en sandalias y shorts y una camiseta de arcas. Por favor. Sí. Profesional. Pero también ahí se les va a enseñar en esos talleres cómo preparar su hoja de vida o currículum y se les va a dar un flash drive. Que es un USB. Y ahí va a tener los diferentes tipos de currículum para que ellos se los puedan llevar y puedan hacerlos en sus casas también o en la escuela para que tengan una forma, ¿verdad? Una guía. Una guía, exactamente. Perfecto. Pero a los empleados ahí también las compañías van a estar ahí dispuestas para hablar con estos jóvenes y tal vez les den una cita para una entrevista ahí mismo. Y Samantha, exactamente en qué área del colegio se va a llevar a cabo esta feria de trabajo. Vamos a estar en sophomore square es donde está donde vamos a tener a las compañías pero todo empezará en el auditorio que está ubicado en frente de la biblioteca. Si gustan registrarse por el internet o gustan llegar ahí el día preferimos que se registren por internet así estamos preparados con la comida porque va a haber comida gratis también para todos los jóvenes. ¿Cómo no me habías dicho eso? Importante también saber así que no solamente le van a dar regalos valiosa información la oportunidad de agarrar un nuevo empleo sino que de pilón me les van a alimentar ese día. Así es. ¿Cómo se van a quedar en casa? Para nada. Aprovechar de estos recursos que trae a nuestra comunidad Friendly House y cabe mencionar que se va a realizar dentro del colegio comunitario de Phoenix ubicado en el 1202 al oeste de la Tomas 1202 al oeste de Tomas de 8.30 de la mañana a 1.30 de la tarde pero en todo momento también usted puede accesar a la gran variedad de programas que tiene Friendly House y hablando un poquito con Candelaria ahorita estamos en necesidad de padres ¿para qué Candelaria? Cuéntanos un poquito. Entonces como le había dicho estamos aquí ofreciendo un programa en Friendly House que se llama Padres Comprometidos entonces este programa es de nueve clases un taller de una hora y media a lunes y miércoles de seis a las siete y media de la tarde allí en Friendly House entonces queremos apoyar a nuestros padres en darles consejos en cómo ser activos sobre la educación de sus hijos estar allí para cualquier pregunta que ellos tengan sobre cómo comunicarse con los maestros tal vez están teniendo dificultad con los nuevos exámenes aquí en Arizona entonces muchos ya saben que los exámenes han cambiado de AIMS a AZ Merit pero tal vez tienen preguntas porque es algo muy nuevo ¿verdad? Exacto. Entonces estamos allí para platicar sobre esos exámenes y también para darles consejos en cómo guiar a sus hijos ¿verdad? Este programa es para padres que tengan hijos dentro del seis al once grado entonces allí también los podemos agarrar más temprano para platicar qué es un promedio qué es lo que tienen que hacer sus hijos para estar preparados para el colegio y también para ofrecer esa ayuda que también ofrecemos allí en el departamento de jóvenes entonces les ayudamos en aplicar para becas las aplicaciones para el colegio etcétera Creo yo que muy frecuentemente escuchamos que no hay un manual para ser padre pero sí hay muchísimas oportunidades para prepararnos para ser mejores padres como esta que están ofreciendo ustedes dentro de Friendly House el en realidad el involucrarte en la educación de tus hijos el saber el conocer el sistema el saber cómo apoyarles si no hablas el idioma no es una excusa existen tantos recursos pero la verdad que aquí la diferencia es querer el invertir ese tiempo y sabemos que se están requiriendo un número determinado de padres para que participen dentro de este programa ¿a qué número se pueden comunicar los padres interesados que les gustaría conocer más sobre estos exámenes de estándares sobre las oportunidades de cómo apoyar a sus hijos y guiarles estamos hablando que si los padres intervienen mínimo desde el sexto grado en adelante hay más oportunidades que sus hijos van a continuar los estudios superiores al colegio y a la universidad porque una vez que el padre conoce la ventaja la necesidad y la prioridad cambia la mentalidad de la familia y cambia la generación de esa familia también Sí, claro entonces se pueden comunicar con nosotros al 602-416-7254 para registrarse nuestro programa empieza el lunes y va a ser cada lunes y cada miércoles de las seis a las siete y media Muy poco tiempo hora y media que va a invertir usted para conocer más sobre estos procesos educativos y cómo usted puede apoyar a sus hijos entonces ya lo sabe y son muchísimos la lista es bastante larga los programas que ofrece Friendly House no me quiero atarantar a todo mundo con todos el día de hoy pero sí hablar de estos programas importantes que hay primero la oportunidad de encontrar empleo de apoyo para jóvenes y por supuesto también hablando de la educación tan importante el tener esa educación para padres para que conozcamos o entendamos cómo podemos apoyar a nuestros hijos en ese proceso educativo y esa es la clave Samantha para cambiar la consistencia dentro de nuestra comunidad el tipo de alcance que tengamos no solamente en números porque somos muchos como latinos en Estados Unidos pero nos falta mucha presencia en cuestión política en cuestión económica y sobre todo dentro de la educación así es este evento es un empezar para los padres pueden ir también acompañar a sus hijos para que vean la importancia de la educación y la importancia de los trabajos y cómo prepararse para obtener un mejor trabajo en el futuro además de los talleres que ofrece Candelaria Kid también tenemos otro programa de jóvenes que trabajamos con jóvenes de las edades de 14 a 24 años que ya que terminan la high school o si están en high school nosotros también los apoyamos para que no dejen de asistir la high school con tutoría mentoría cualquier transportación cualquier barrera que ellos tengan para para asistir a la escuela o que no se vayan a dar de baja en una escuela ahorita tenemos estamos llenos en este programa pero tenemos una lista de espera para el próximo año fiscal y puede llamar al 602-416-7219 para más detalles nos vamos con Celia quien se une a nuestra conversación muy buenos días Celia adelante la escuchamos ¿qué tal? buenos días díganos estoy escuchando este programa y esta invitación de la señorita que viene de visita del colegio viene de Frehley House ajá bueno muchas gracias por usar estos recursos a muchas amas de casa escuchándolo interesados en estos programas y yo quiero invitar unirme a esa invitación que nos están haciendo para que los padres se involucren que nos estemos informando de todas estas oportunidades y la verdad el beneficio felicidades para uno como padre se siente siente una satisfacción de estar haciendo lo correcto en la vida de nuestros hijos muchísimas gracias por darnos esta información y a los papás que nos escuchan únanse ahí nos encontramos de lunes bueno Celia creo yo que felicidades a usted por involucrarse y ahí están los resultados de que usted tome su tiempo se involucre se informe y participe y sobre todo que tome ventaja nos quedamos aquí con Mari Rábago esta feria de trabajo para jóvenes es este próximo sábado de 8.30 de la mañana a 1 de la tarde dentro del colegio comunitario de Phoenix regresamos en breve gracias a Celia por unirse usted también lo puede hacer a nuestra conversación al 602-759-1910 ya volvemos el sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos tostadas de ceviche los sostiones más fresquecitos camarón pulichi y el siete mares que no puede faltar acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida San Diego Bay 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas San Diego Bay el lugar preferido de Conmar y Rávago donde le tratan como en familia 480-839-2991 480-839-2991 y llegamos a los 10 años de contacto total si 10 años de contacto total el programa preferido por toda la comunidad hispana y por esto hoy queremos decir gracias a todos quienes han hecho grande a contacto total gracias a los radioescuchas por su fidelidad confianza y respaldo gracias a los patrocinadores por su permanente apoyo y trabajo con la comunidad hispana para que todo Arizona esté en contacto total gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de la gran familia de contacto total escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana amigos soy Mari Rábago al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior clases de inglés equivalente a certificado de preparatoria o GED carreras técnicas licenciaturas entrenamiento vocacional colegios comunitarios del condado maricopa son tu llave al éxito llama al 480-731-8998 juntos podemos más haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales 480-731-8998 amigos soy Marcela Burboa corredor de bienes y raíces asociados con Keller Williams los invito para que sintonicen nuestro programa en su casa todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en su casa con Marcela y su equipo profesional de bienes y raíces es un programa dedicado a traerle la información más relevante en la vida de casa en la transformación de su casa convirtiendo en su patrimonio familiar y cómo proteger y crecer su inversión familiar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en su casa ¿necesita dinero hoy? un préstamo sobre el título de su auto es la solución préstamos hoy Tidal Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle no revisión de crédito no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor puede seguir manejando su auto préstamos hoy Tidal Loans en Services 1309 al oeste de McDowell Road Suite A1 en Phoenix para información llame al 480-395-8674 préstamos hoy Tidal Loans en Services es la solución llame al 480-395-8674 Hola, les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar Enlace 1190 aquí en su AM un programa con información al día de lo más importante de interés para usted estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes además como cada mañana mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo en enlace 1190 AM En un abrir y cerrar de ojos su vida puede cambiar después de un accidente de auto lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia No se quede callado usted tiene derechos Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer La firma de abogados Zanes Law 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson Usted tiene derechos Hola que tal les saluda el Pipiripao y su pandilla para invitarles a que nos escuchen todos los sábados a partir de las 12 del mediodía aquí en la 1190 mis amigos Favis y el Águila Araujo la amiquita de Sonora recuerda que no te puedes perder este programa tan emotivo y bien alegre claro que si con las ocurrencias los chistes y todo lo que tiene que ver con el Pipiripao y su pandilla este Pipiripao dice un bicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse Live Skin será tu mejor secreto para verte genial radiante y hermosa un concepto nuevo donde te sentirás como una reina elegancia profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más Live Skin para más información llama al 602 586-1598 602 586-1598 porque tú mereces eso y más Gracias. Gracias. Para que haya gente que se va uniendo en esta conversación a través de la radio, los medios de internet también puedan conocer más detalles de lo que pueden esperar este sábado. Sí, así es. Por la mañana cuando los jóvenes lleguen ahí vamos a unirnos en el auditorio y de ahí los vamos a mandar a diferentes talleres como preparar su currículum, como a prepararse para una entrevista o para el colegio. Va a haber cuatro diferentes talleres y van a estar en votación. Después de esos talleres, los jóvenes se les va a proveer comida y después de la comida se van a asistir a la feria de empleo donde vamos a tener más de 20 compañías ahí para los jóvenes y diferentes organizaciones de la comunidad que también ofrecen diferentes servicios para jóvenes. Esta va a estar ubicada dentro del colegio pero en el área sophomore square. Todo va a estar ubicado en un círculo donde va a estar todo cerca, no tienen que salirse de ahí del colegio. Pues importante, gratis, no me canso decirlo, gratis, gratis y además en el área un gran número de regalos. Sí, claro, vamos a tener muchas rifas de tablet, computadoras portátiles, Fitbits y GoPros, muchas cámaras, y también tarjetas de regalo como para Starbucks, H&M, el cine, vamos a tener muchos regalos. Bueno, entonces vale la pena el acompañar a nuestros amigos de Friendly House este próximo sábado de 8.30 de la mañana a 1.30 de la tarde. Si usted es un joven o es padre de un joven de 16 a 24 años, agárrelo de la oreja y lléveselo para allá porque va a estar buena la cosa. Y aparte lo interesante es de que van a aprender mucho. Quizá no están todavía buscando un trabajo, están contentos donde están, pero la valiosa información al entrenamiento, el cómo realizar tu currículo, el cómo comportarte, cómo vestirte dentro de una entrevista, son detalles que pueden cambiar muchísimo tu vida y darte un impacto positivo. Así que ya lo saben, pero les dejamos un poquito de candelar. Yo quiero platicar más contigo sobre la gran variedad de programas que ofrecen Friendly House, pero en particular es el apoyo de apoyar a padres para que entiendan un poquito más el sistema educativo, y sobre todo para aquellos que tienen hijos del sexto al onceavo grado, que son donde tienen que presentar una gran variedad de exámenes, que de eso depende si gradúan o no de la high school o preparatoria. Sí, entonces ahí en el departamento de jóvenes, también como Samantha estaba diciendo, estamos allí, vamos a estar allí el sábado dando un taller en cómo preparar su currículum, ¿verdad? Pero tal vez muchos jóvenes van a llegar al evento sin esas herramientas, ¿verdad? Entonces también los queremos invitar a nuestra oficina para si no están preparados, nosotros los podemos ayudar allí en la oficina. Entonces pueden entrar, ir a la oficina o hacer una junta con uno de nuestros asesores allí, y allí les ayudamos en el currículum, o si tienen preguntas sobre cómo aplicar para becas, los requisitos para el colegio, en eso nos enfocamos allí en el departamento de jóvenes. Y sí, como estaba diciendo sobre el programa de padres, entonces este programa, padres comprometidos, es solamente nueve clases y es gratuito. Entonces, y cada clase vamos a estar rifando 100 dólares. Otro incentivo para participar, aparte, 100 dólares en cada clase. Y también vamos a ofrecer tutoría gratis para sus hijos, entonces tal vez muchos padres no pueden ir porque no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿verdad? Entonces no queremos que esa sea una barrera. Si tienen niños chiquitos, entonces se los puede traer. Si tienen hijos del Face Salon, que necesitan tutoría. Ajá, perfecto. Durante estas clases. Y también, después de cuando se terminen estas clases, vamos a seguir ofreciendo la tutoría. Cada día, lunes a jueves. Bueno, ya lo saben, el número para comunicarse directamente con Friendly House es del 602-416-7219. La gran variedad de trabajos que existen de programas dentro de Friendly House para que usted pueda informarse, aprovechar estos recursos, son recursos totalmente gratis. Nuestra gente tiene que conocer un poquito más sobre la gran variedad de programas que están disponibles y los horarios, el tipo de participación que se requiere, Samantha, como ustedes. Están haciendo esta feria de trabajo ahí para jóvenes, pero los servicios están constantes. Sí, así es. El programa de jóvenes es todo el año. Ayudamos a jóvenes con tutoría, mentoría, que no se den de baja en la escuela o ayudarlos a que se registren a carreras técnicas, el colegio, la universidad. Estamos ahí para apoyar a los jóvenes y es totalmente gratis. ¿Qué es la ventaja de la universidad a una temprana edad? Por ejemplo, si estamos hablando de los jóvenes de 16 años. En la universidad pueden poner toda esa experiencia en su hoja de vida o currículum. Es una ventaja empezar a trabajar más jóvenes y se hacen más responsables, se conocen más, se conocen más gente, se conocen más los servicios que hay. A veces estos jóvenes no saben cuántos servicios hay gratuitos para ellos, para poder asistir al colegio. Y no puedo ir al colegio porque no tengo el dinero. Pero estamos todos nosotros en Family House para guiarlos, para que ellos sepan cómo conseguir dinero en becas o en comer de pasta o simplemente los recursos para que no se decidan y continúen. Como padres y como parte de nuestra comunidad. Regresamos en breve con Mari Rávago, Periodismo con Propósito, aquí en la 1190. Y tú no vales, 487-3189-98. Y tú no vales, 487-3189-98. En una de un desatado de ojos, su vida puede cambiar. Para hacerlos valer, la firma de abogados Zanes Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Vive lo más emocionante de los deportes. La actualidad, el acontecer diario deportivo. Martes y jueves a las 6 de la tarde. Con Luis Sortees y la participación de Jorge Taiman.